¿Qué tal amigos? Una nueva edición de Mastercard y esta vez en respuesta a una pregunta que me hacían a través del email un colega de Colombia. En este caso me preguntaba hasta qué punto era interesante en la estrategia integrar un blog para conectar con el público. Y te voy a contar algunas de las ventajas o desventajas para que tú, según tu propuesta musical o según el plan que tengas diseñado, adoptes la mejor de las medidas. Para empezar, un blog es un vehículo altamente interesante para, bueno, si tienes capacidad desde tu propuesta musical de generar contenido constante. Esto significa que la perseverancia es uno de los elementos clave para que el blog comience a tener tráfico cualificado y este tráfico te permita luego que un gran porcentaje termine descubriendo tu música. Digamos que es un vehículo de conexión entre el producto y tu fan o tu público objetivo. Pero, ¿cómo lo haces si eres artista para ofrecer contenido de valor? Bueno, pues un blog puede ser altamente eficaz si tienes capacidad para enseñar, para irte un tanto a la parcela más didáctica. Es decir, si tú como artista te consideras un verdadero crack, una persona que domina un territorio en especial, como puede ser la producción, puedes enfocar el blog precisamente para grabar tutoriales sobre producción musical para personas que se quieran iniciar, para personas que quieran de alguna manera evolucionar en este territorio. Tú dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver este público con el público al que yo me dirijo? Pues, fidelizando a través de la formación, del aprendizaje a un sector o un segmento del público objetivo al que te puedas dirigir, vas a tener verdaderos evangelistas de tu marca personal. Aunque esa persona te haya conocido porque desea aprender de tus posts en el blog, pues, cómo hacer producciones X, este tipo de personas serán las que más probabilidades tengan de ir a un concierto tuyo cuando actúes en su ciudad. Porque tu nivel de afinidad, de engagement generado con él será muchísimo mayor. Además, él, por el aprendizaje que esté llevando en este aspecto contigo, se va a sentir en deuda. Por lo tanto, un blog será interesante para un artista siempre y cuando abra una nueva vía, en este caso de generación de contenidos, y tenga capacidad para, de manera constante, ofrecer y aportar desinteresadamente contenidos más vinculados a la formación. En este caso, pues, puedes ofrecer contenidos vinculados a maneras de cantar, a cómo exponerte en el escenario, pues, evidentemente, cuyo objetivo pueda ser el que te conviertas en un pequeño referente en ese sector. Otra propuesta que te puedo hacer es que actives un videoblog, siempre que tengas también capacidad para generar vídeos de manera constante, que sean interesantes y que aporten valor a la otra parte. Aún así, te puedo decir que el blog es un vehículo interesante, que no está, ni va a pasar de moda. Es un soporte bastante integrado ya en la vida de las personas, y cuyo potencial para generar engagement es total y brutal. Y también te puedo garantizar que muy pocos artistas están apostando por este soporte tan efectivo. Por lo tanto, si reúne esas características, te animo enormemente a que dentro de tu web, incluyas un blog para atraer público que pueda llegar a convertirse en seguidor caliente, en un lead caliente de tu propuesta musical. Bueno, pues, seguimos avanzando y más adelante te contaré algunas cuestiones interesantes que están a punto de lanzarse al mercado relacionado con el marketing musical. ¡Chao!